Tanto que te amé No sé a dónde fuiste ni por qué me has cambiado Qué dura es la vida viviéndola sin ti Dime cuándo yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste y no lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad ¡Ey! Tantos besos que me diste y no lo sentías de verdad Me dejas aquí No sé a dónde fuiste ni por quién Me has cambiado Qué dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuándo yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste No lo sentías de verdad Me has dejado el corazón Ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no sé si a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Y no lo sentías de verdad Tú lo vas a pagar Cuando te enamores como yo Y te hagan llorar Cuando entregues el corazón Cuando te sepan amar Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Gracias por ver el video.